hola amigos de youtube bienvenidos a mi canal modo deporte y comenzamos con las noticias deportivas por la final copa chile 2023 magallanes se enfrentará a colo colo en la previa de este crucial evento los dirigidos de gustavo quinteros se metieron en esta instancia luego de vencer en semifinales a cubre loa por un global de 3 a 2 mientras que los pupilos del comandante mario salas se instalaron luego de superar a la universidad de concepción por 4 a 3 este encuentro está pactado para el día miércoles 13 de noviembre a las 7 de la noche hora de chile luciano taylor es nuevo técnico de alianza atlético de su llana el entrenador argentino se pone al buzo del vendaval del norte para la próxima temporada de la liga 1 vexón donde buscará meterse en un torneo internacional cabe destacar que el océano taylor estará acompañado por pablo rubinich y pablo mazo quienes serán sus dos asistentes mientras que gonzalo llano será el preparador físico y miguel manrique el preparador de arqueros ojo a un detalle el estratega argentino posee amplia experiencia en paraguay aunque ésta será su primera travesía en nuestro país si te gustó el vídeo apóyame con un pulgar arriba suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo vídeo